carol de aldón nos dice me podría decir qué pasos hay que seguir una vez se caduca los años de la residencia por ser refugiado muchas gracias vale en ese caso si tú tienes la tarjeta de residencia por la condición de refugiado es una residencia que se suele conceder de manera de larga duración entonces tú puedes ir solamente a hacer la huella de la tarjeta no es necesario que solicites otro permiso vale no es necesario que solicites una autorización ni que vayas otra vez a volver a pedir asilo normalmente al tener ya la residencia de larga duración y allá ya haber tenido cinco años en españa pues puedes ir directamente a poner las huellas nuevamente no